Música Hola chicos y chicas que tal, soy Ropa Charretour Yo estoy aquí un nuevo vídeo Y bueno estamos en un nuevo vídeo de mega equipos Y en este caso va a ser un mega equipo bastante especial Ya que va a ser un vídeo en conjunto con Mario Consejo Sute Ahora lo vais a entender todo mejor Pero bueno como siempre antes en la descripción tenéis la página para comprar monedas Son las monedas más baratas que hay en PC Y también vendéis monedas de consola En este caso de PS3 o de Xbox 360 Así que nada si queréis comprar monedas ya sabéis Abajo utilizando mi código de promoción que es Ropa Charretour Os dan un 8% más de monedas Así que nada si queréis comprar monedas ya sabéis Pasáis por el enlace Y nada las compradis que la verdad es que son bastante rápidas y todo Así que nada vamos a empezar por el equipo Y bueno porque es el vídeo en conjunto con Mario Consejo Sute Bueno pues el otro día Mario encontró a este jugador Que se llama Camp O como se diga no sé muy bien su pronunciación Y bueno pues la verdad es que nos pareció bastante interesante Yo compré el normal El compro el Infor porque tiene un IF De media 84 O sea de media 74 perdón Y no sé a mí me pareció muy bueno A él le pareció también muy bueno Y bueno pues él va a hacer la review de este jugador Y yo voy a hacer el mega equipo de este jugador Así que bueno si queréis saber más sobre este jugador Aquí tenéis la review de Mario Ahí lo vais a tener durante todo el vídeo en una esquina En un cuadradito Y abajo en la descripción también tenéis el link hacia el vídeo de Mario Así que nada vamos a empezar a hablar un poco del equipo Y ahora hablaré un poco más del jugador En este caso le he hecho un híbrido con la Bundesliga de plata Ya que bueno pues su liga tampoco es que sea muy competitiva Yo creo que con un híbrido con la Bundesliga podría ir bien En este caso el portero he puesto a Leno Que bueno es un portero de oro Ya que el tema de los porteros de plata a mí me van bastante mal Ya que se nota bastante el tema de que al ser de plata pues para bastante peor Y en este caso pues he puesto a Leno que me gusta bastante Y además al ser no raro pues así que vamos un poco de handicap Por lo menos yo lo creo ¿no? Después el lateral derecho en este caso se llama Klein Que la verdad es que va bastante bien No hay muchas más opciones Así que bueno he elegido a este que es el único que había así decente Después uno de los centrales se llama Borsa Que el año pasado era de oro Mucha gente le sonará Y la verdad es que es una auténtica bestia Casi 1.90 74 de ritmo 78 de cabeza 68 de defensa La verdad es que va muy bien Además es muy corpulento Tiene mucha fuerza Y la verdad es que me ha gustado muchísimo Después el otro central en este caso se llama Bungert Que bueno hay muchos centrales interesantes en la Bundesliga de plata Pero bueno yo me he quedado con este Porque era un poco más barato que otro central que había que juega en el Bayern de Múnich Y me he quedado con este por el tema del precio Es un jugador que es muy similar al otro Y cuesta unas 2.000 y el otro cuesta unas 8.000 Así que bueno yo he preferido pagar un poco menos Y el jugador la verdad es que me ha rendido muy bien Es muy bueno Después en este caso tenemos de lateral izquierdo tenemos a Okzikka Que joder tiene unos nombres que te cagas Y bueno pues la verdad es que es un jugador increíble Es alto, tiene ritmo, tiene pase, tiene regate, tiene remate de cabeza Tiene defensa sobre todo Me ha gustado muchísimo Además es un jugador que se puede sumar perfectamente al ataque Y la verdad es que me ha ido muy bien Además ya lo compré con ancla que le da ritmo, defensa y cabeza O sea que la verdad es que va muy bien y lo recomiendo bastante Es un lateral muy muy bueno Después ya el centro del campo Tenemos en este caso por esta parte a Leitner Que es un jugador que me encanta Muy parecido a Gotze Yo por así decirlo lo llamaría el Gotze de plata perfectamente Porque es muy muy parecido Es bajito como Gotze Tiene un buen pase, tiene buena agilidad y buen regate Tiene velocidad, además tiene un buen tiro No sé, la verdad es que me gusta bastante Y por eso lo he puesto aquí El otro centrocampista en este caso sería Berisa Que ya es el que hace compenetación con Kamp Y bueno, como veis tiene 75 de ritmo 80 de regate, 70 de pase Es una verdadera bestia Va muy bien este jugador también Uno de los mejores de la plantilla sin duda Es muy muy bueno Y después de MCO en este caso tenemos a Hoffman Que la verdad es que va bastante bien Es alemán, como veis Es el que nos ayuda a hacer la compenetración con la Bundesliga Y la verdad es que va muy bien Tiene regate, tiene ritmo, tiene tiro, tiene pase Es muy bueno la verdad Y bueno, la verdad es que al centro del campo sí que tenemos que haber puesto Algún centrocampista con defensa Ya que bueno, pues los tres jugadores que tenemos Son más ofensivos que defensivos Pero bueno, en este caso pues podéis cambiar por ejemplo A Leitner y poner a uno de la Bundesliga En este caso de plata Pues que sea más defensivo, ¿no? Después de extremo izquierda tenemos a S. Wayne Que la verdad es que me ha ido muy bien Lo probé la primera vez de medio izquierdo Y no me gustó mucho Pero de extremo izquierda la verdad es que sí que me ha gustado Y he metido muchos goles con él Yo lo vais a ver al final del vídeo Un montón de goles Después de extremo derecho ya tenemos al camp Que bueno, voy a intentar explicar un poquito Por encima lo que es el jugador Pero bueno, ya tenéis el vídeo de Mario Donde lo explica mejor Pues me ha parecido un jugador muy bueno O sea, es muy rápido Tiene muchísima agilidad sobre todo Hace muy bien los regates Tiene cuatro estrellas de pierna mala Y cuatro de filigranas Y lo que me ha gustado sobre todo de este jugador Es el tema de la velocidad A la hora de hacer los regates O sea, que es muy muy rápido Y en muchos aspectos me ha parecido muy parecido a Neymar A la hora de hacer los regates y tal Así que bueno, yo creo que por eso es tan bueno Y por eso me ha gustado tanto Y por eso Mario y yo hemos decidido hacer estos vídeos Uno haciendo una review y otro en el mega equipo Para que se pueda aprovechar En este caso yo hago el mega equipo Para que aprovechéis este jugador Como un equipo competitivo Y él os va a intentar explicar O dar pues Bueno, explicar cómo le ha funcionado el jugador Y si merece la pena o no, ¿vale? Y después de delantero tenemos a Enlapa Que es una bestia Bueno, la gente que no lo conozca Pues que lo compre Seguramente haré una review Porque mucha gente me la ha pedido Y yo personalmente también la quiero hacer Porque yo creo que es un jugador Que merece muchísimo la pena Es alto, es rápido Es muy fuerte Tiene bastante agilidad Para ser lo alto que es Tiene mate de cabeza Tiene un tiro bastante bueno Es un jugador muy completo de plata Y que es de los mejores delanteros de plata Que proban en el juego Y bueno, pues ese es el equipo El equipo la verdad es que es muy competitivo Es un muy buen equipo Puedes ganar perfectamente Casi cualquier equipo de oro Con este equipo Y yo he jugado con este equipo En segunda división Y la verdad es que no tenía ningún problema Ganado sin problemas Y sin mayor problema Por así decirlo Así que nada Aquí vais a tener el vídeo de Mario Para ver la review de camp En este caso La verdad es que Si tenéis opción de probarlo Lo probéis Porque el normal vale bastante barato Y el Infort vale algo más Pero merece la pena igualmente Y que os paséis por el vídeo de Mario Para ver la review Así que nada Gracias a todos por ver el vídeo Ahí al final Como siempre vais a tener los goles Y nada más Si os ha gustado el vídeo ya sabéis Like Y sobre todo el comentario Que eso sí que me gusta bastante Que comentéis los vídeos y tal Y nada Pues un saludo a todos Y adiós Carme Se me perdió la cadenita con el cristal del nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al nazareno, a ti y al nazareno, a ti y al nazareno. Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco, y el rizo de tus cabellos, Carmen, y el rizo de tus cabellos, Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno, Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno. Estos son recuerdos, del carnaval barranquillero, en mi teoscrito. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno, Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!